¡Hola! ¡Buenos días! ¡Vamos a comer! Es miércoles 17 de febrero del 2021. Aquí vamos a comer, ¿verdad mi chulita? Sí. A ver, esta comida la comía yo cuando salía a mi recreo allá en México. Salíamos de la primaria al recreo y comíamos galletitas. Bueno, yo comía galletitas con pico de gallo. Ponle cremita, mi amor. ¿Me vas a ayudar? Agregar valentina a la crema. Le agregué salecita y leche para hacerla más suavecita. Agregué de este chilito. Y estas son galletas saladitas mexicanas. Quesito. Yo le voy a agregar aguacate. Allá solo lo comía con pico de gallo. A mí, aquí mi chulita me va a ayudar. Estaban riquísimas. En ese tiempo me encantaba comer esto. Mmm, qué sabroso. Y luego le va a agregar cremita. Mmm, cremita. Qué rico. ¡Qué rico! ¡Agrégale más, mami! Ya. Ya. Ok, está bien. ¿Y ahora el quesito? Ahora le va a agregar quesito. Quesito, quesita. Mmm, más, mi amor. Yummy. Yummy. ¿Y aguacate? Esa es la salsita. Agregale poquita salsita. Nada más. Ya. Sí, poquito, poquito, poquito. Agregale valentina. La salsita valentina. Ja, 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 ja. No puede, no puede. Sí puedes. Me voy a agregar. Me voy a agregar la salsita. Y mi chulita le va a agregar valentina. Mmm, está riquísimo. Estas galletitas con pico de gallo. Y tomate, repollo, chilito, cilantro, cebolla. Ja, 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 ja. A comer, mi amor. Mmm, aguacate. En México no le poníamos aguacate. Pero aquí yo tengo aguacates, pero miren, son galletas saladitas con pico de gallo, así le decimos en México. Repollo, tomate, cebolla, chilito, cilantro. Dice mi hija, suerte te abuelita. Ahorita que hay. Luna, más quesito. A saborear, agrégale más salsita, mamá, más salsita verde. Uy, aquí la salsita, la crema agria. Más crema. Más crema. ¿Cómo que ya? Ay, qué rico, a comer. Es comida a mi hija que come mucho. De México, esta es comida que comía tu abuelita cuando estaba en la primaria. Que salía al recreo. En el school para tu tammy. Sí, mi amor. Ok, pues muchas gracias por ver mis loquitos videos. Hasta luego. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.